Para llevar un efectivo ciclo de producción ovina, lo primero que se debe tener en cuenta es programar un adecuado manejo en las etapas de vida del animal, entre las que encontramos la cubrición de celos, la maternidad, la lactancia y el desarrollo del reproductor. La primera fase es la monta directa, en la que a partir de los 10 meses se seleccionan las madres realizando una revisión específica. Para las primerizas, entre más grandes sean las ubres, mejor será el rendimiento. Y para las de segundo parto, si sus pezones son amplios, limpios y los corderos permanecen al pie, son rebaños fértiles y de buena actitud materna. Las hembras, las madres van para una monta, se realizan con diferentes machos, acá tenemos cuatro machos de la raza Catadín, las hembras son de raza Santa Inés, Catadín y algunos cruces de Dorper. Se dejan 30 días con el macho, el ciclo normal de la oveja son de 17 a 18 días, entonces en estos 30 días alcanzamos a cubrir tres celos, por decirlo de una manera, en estos tres celos el macho sirve la oveja. Después de esto, pues se hace un chequeo reproductivo para evaluar cuáles son las que están preñadas y cuáles no. El segundo proceso en la vida de las ovejas es la maternidad, aquí tienen tallas de 75 centímetros con pesos superiores a los 40 kilos. Estas hembras son muy longevas, pueden durar 18 años, pero su vida útil es un poco más de nueve años de edad. El manejo que se lleva a cabo en este periodo empieza por ubicar a las madres en un corral de preparto para monitorear el desarrollo del cordero. Luego, después del parto, se identifican cuáles son las melliceras o multíparas para tener un mayor cuidado en futuras preñeces, estos casos se dan en un 70%. El ciclo de materno, en este ciclo se traen las hembras, que les faltan más o menos unos 20 días de gestación. Aquí paren, se hace la curación de los ombligos y se evalúa la cría, se hace un registro que se pasa a unos datos de computador. La tercera etapa es la lactancia. Para este momento se recomienda separar las crías en corrales por edades. El primero va de cero a un mes, el segundo de uno a dos meses y finalmente apartan las de dos a tres meses. Esto para llevar un control de peso en las crías. Luego se destetan a los 90 días. Aquí los corderos pueden sufrir de estrés, pero se debe realizar el procedimiento en el mismo espacio donde se encuentran desde el nacimiento. De resto, pues la alimentación normal es pasto picado, no se le hace ninguna otra suplementación. Que tengan pesos al nacimiento mayores de cuatro kilogramos, pues eso es lo que buscamos. Y que sean animales muy saludables, que no vayan a tener enfermedades, enfermedades reproductivas o enfermedades de otro tipo. Se busca más que todo eso. También que tengan una habilidad materna, que, o sea, cuiden muy bien los correritos. El cuidado que se realice con el macho es de gran importancia. En las granjas se verifica su contextura física. Debe tener características con excelente rusticidad y alcanzar tallas superiores a los 55 centímetros. Con estos elementos es destinado a la reproducción. Los que no cumplan con los requerimientos se llevan a sacrificio. Adicionalmente, cada macho descansa 15 días después del servicio. Son animales largos, son muy abiertos, abiertos de hombros, por decirlo así. Tienen una longitud de pecho amplia. Tienen que tener un dorso fuerte, un lomo bastante magro, por decirlo de una manera, ya que ellos transmiten mucho estas características a sus hijos. No olvide que el principal cuidado que se debe tener para estas etapas de reproducción es no sacar a las ovejas a pastorear 20 días antes del parto, dejándolas permanentemente en el corral, lo cual ayuda a que no exista ninguna complicación en el momento de dar a luz y que no se pierda la producción de estos animales.